Compartir la anécdota de cuando sacamos a este dirigente del… Ah, bueno, de repente empezamos a explorar algunos otros personajes y en aquel tiempo, vuelvo a insistir, estamos hablando de los noventas, hay un personaje muy importante en la vida política de México, Fidel Velázquez. Sí, claro. ¿Don Fidel Corrugado? Sí. ¿Nomero mole, carnal, la polaca? Sí, sí, es cierto. Entonces, tú sabes lo que… Lo que significaba don Fidel Velázquez. Y hacía unas ruedas de prensa. Todos los lunes. Y el cuate con los lentes, así, y hablando tontería y media. A los últimos años nomás era… Nadie le entendía al nonagenario dirigente. Exacto. Entonces, un día dijimos, vamos a imitarlo. Entonces, como teníamos… ¿Imitaron a don Fidel? Teníamos un respaldo teatral que hace con Alejandro, llega al equipo de teatro y lo maquilla y tú estabas viendo a don Fidel. Dije, no manches, este es… ¿Y quién era el dirigente de la CTM aquí? Ibarra Rayas. ¿Era don Chuy Ibarra? Sí. Don Chuy Ibarra. Y espérate lo que viene. ¡Qué horror! Espérate lo que viene, espérate lo que viene. Entonces, un compañero… No, 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 es que es la locura. Un compañero también, Roberto Benavides, ya fallecido, le mandamos un beso donde quiera que esté. Él es el guarura. Ajá. Entonces, y otros compañeros de teatro se hincan alrededor de don Fidel y ponen las grabadoras, ponen las cámaras, ponen los micrófonos, todo en vivo. Vamos. Entonces, el guarro agarra como si fuera una cañita de pescar y era el que le movía la mano. Entonces, estaba don Fidel y, no sé qué, pero le movía la mano así, ¿no? Porque el tipo ya no daba más. Entonces, empieza a decir sus tonterías. Nos hemos burlado de don Fidel Velázquez hasta que llenamos. ¿Y luego? Se acabó el programa. Muy bien. Sale el productor, Eusebio Rodríguez. Y luego me dice, mi rey, mi rey, ven, te tengo que decir algo. ¿Qué pasó, Chevito? Hablaron de la CTM. Dije, ¡ah, caray! Hasta entonces me cayó el 20 de lo que habíamos hecho. Dije, ¡ah, caray! Y luego, están muy enojados. Y luego, vienen para acá, en la guajolota. ¡Ah! La guajolota eran los vehículos que usaba gobernación para subir gente y llevarla a no sé a dónde. O sea, vienen por ti. Vienen por ti. Sí, sí, sí. Viene la guajolota. O sea, viene la CTM por ti. Por ti. Ahorita lo dice usted y no sería una cosa así de que tan impactante, pero en los 94. ¡Qué miedo! ¡No mames! Entonces... Hoy viene la guajolota. Viene la guajolota por ti. Y entonces, yo le digo a Alejandro, le digo, este Ale, van a venir de la CTM a buscarnos. Te recomiendo que te desmaquilles lo más rápido que puedas y que te vayas. Y lárgate. Y lárgate, porque yo ya me voy largando. Entonces, yo salgo, me agarro mi carro y me pelo. Y Ale, no nos fuimos juntos ese día, creo, porque ibas con algunos chavos de teatro. No sé, el chiste es que nos pelamos. Y después me entero que sí, efectivamente, llegaron las Suburban, se pararon afuera, que salgan estos jovencitos irrespetuosos de nuestro máximo líder, setemista y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y la verdad, nos pelamos y bueno, en el transcurso de la semana se calmaron los ánimos y pudimos ir el siguiente sábado al programa y no pasó nada. Dijeron que fuéramos, que todo está bien. Sí, pues yo hablé el próximo sábado y dije, oye, ¿puedo ir al canal y si me esperan? No, no, ya parece que ya todo se calmó. Y salen aprietos también al director del canal, que tuvo que hablar con don Jesús. No, de hecho hubo una llamada también de los directivos del canal. Sí, sí, sí. Sí, no, les llamaron la atención. Sí, don Juan Gramillo y todo, pues así de que, que le bajen, que le bajen, por favor. Porque están muy irreverentes. Andan muy irreverentes estos muchachitos, váganle, por favor. De alguna manera, Manolo, sí los dejaron siempre hacer lo que ustedes quisieron. Sí, y aunque no hubieran querido. Sí, sí los dejaron. Sí, sí los dejaron. Sí, 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 sí.